Eh, 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 en el deseo Permesas o nada más que solo palabras Y si no las cumples, se van a desvanecer Algún día volverás, tú al lado mío Y yo lo testigo Vamos un, dos, tres, sin estrés Muéstrame esos pasos, te cuento hasta diez Y ven, yo sé que tú quieres Moverlo sin pena Ven, sin estrés Muéstrame esos pasos, te cuento hasta diez Y ven, yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo, amor Todos esos placeres Que brinda la vida Y que nos hace tan feliz Sé que tú quieres conmigo, amor Todos esos placeres Pedro, hola Pedro, hola Hola ¿Dónde vas? ¿Al dentista? ¿Sí? Sí Llegamos, Pedro, afuera Afuera, vamos ¿Y, Pedro? ¿Pedro? ¿Pedro? ¿Tita, pomey? ¿Y? ¿Y, Pedro? Oh, ya ¿Cómo están? Voy aquí a bajar un poquito del volumen de lo que está escuchando mi esposo Chicas, ¿cómo están? Buenas tardes Recién los saludos son más o menos ya las 1 y 38 de la tarde No, las 2 y 38 de la tarde No sé si podrán ver ahí mi teléfono Como ustedes han estado este Viendo, he estado pues entrenando Me fui al dentista con Con este, con Pedro Y no los pude saludar desde temprano Porque estaba con bastantes cosas que hacer En la mañana me fui a dejar los niños a la guardería Después me fui al gym Yo estuve ahí más o menos al gym ¿Cómo se dice al gym? Al gimnasio Estuve en el gimnasio pues En la mañana Y después que me fui al gimnasio Me fui a comprar pues para cocinar Verduras y cositas así Y después me vine corriendo a tomar algo Pues a comer algo a la casa Y para acompañarle también a mi esposo Porque mi esposo me espera cuando está Hoy en el día de hoy no he trabajado Y cuando se queda en casa Me espera siempre para comer algo Y pues me esperó Y de ahí con las mismas salí A recoger a Pedro Para llevarlo al dentista Y ya pues ya estoy aquí de vuelta No siquiera me he bañado Ahora voy a bañarme Antes que llegue a María Luisa María Luisa ahorita está en la guardería Porque ella pues sale a las cuatro Pero el día de hoy tienen capacitación las profesoras Y el día de hoy tiene que salir A las cuatro y cuarenta y cinco Pero le he dicho a mi esposo que la recogería a las tres y media No a las tres y cuarenta y cinco Pero le he dicho que vaya por ella a las tres y media Así que mi esposo la va a ir a recoger Y ella se ha quedado ahí En la guardería Y nada chicos ¿Qué pasó? Mi esposo que me está Miren chicos anda viendo mis vlogs Mi fan número uno Bueno el fan de su familia número uno Nada chicos Ahora me voy a bañar Y de ahí me voy a poner a cocinar Tengo platos que lavar ahí en la casa Y todo eso Pero estoy contenta porque he ido a entrenar Y esta semana espero en Dios Si es que no tengo que trabajar Poder entrenar todos los días Y nada chicos Bueno ya nos estamos viendo más ratito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chicos ya terminé mi tarea Y estoy yo aquí con mi bata Pero bueno ya terminé mi tarea Y también ya hice el pedido de un libro Que necesito para mi próxima Curso que voy a llevar Por aquí les pongo el nombre De cómo se llama en español El curso que voy a llevar Se llama en sueco El curso se llama Se llama Pedagogisk Letterskop Es lo que voy a estar estudiando ahora Por aquí les pongo el nombre En español Es lo que voy a estar estudiando ahora Y eso va a ir a la par Mientras voy estudiando También voy a estar Haciendo mis prácticas Así que espero en Dios Que todo vaya bien Y ahora he pedido el libro Pues para tenerlo también En muchos de los cursos Bueno en casi todos los cursos No nos O no nos ¿Cómo se dice? Nos Exigen O no nos obligan Podría decir También a tener el libro Pero lo recomiendan Porque puede ser Como algo bueno Para que pues tengas Un apoyo De buscar información En el libro Y así Pero igual también puedes Buscar información Por internet Pues también La información Que te dan en las clases Y también información Que te pone En la escuela Pues en la página Donde están viendo Toda la información De los cursos Y así Por ejemplo Este curso Que he terminado Ahora Que se llama Especial Pedagogía 1 En ese No he utilizado Ningún libro Solamente He utilizado Toda la información Que nos han dado Durante las clases Y la información Que tenemos En la página De la escuela No era necesario Tener una información Aparte Así que Que nada Pero yo He querido comprarme El libro De este nuevo curso Pues para cuando Estoy yendo en un tren Y así En las prácticas También Pues para ir Leyendo un poco Y así Pero nada chicos Ahora me voy a poner A ordenar mi casa Rapidito Y después me voy a bañar Y voy a comenzar A cocinar Y todo eso Pues porque la hora Se pasa volando Ahora son las 11 y 14 De la mañana Y ahora pues me voy a poner A hacer mis cosas Y ya veces me van a ver Con mejor semblante Porque ahorita estoy toda Cansada Estoy de frío Pero ya después Vamos a arreglar Un poquito Bañarme Arreglar mi cabello Y así Para pues Activar un poco Igual el día Está Está nubladito Se nota que está Haciendo frío Me voy a Enfocar un poco Por fuera Bueno así está El día Como pueden ver chicos Así está Por afuera Se nota que está Corriendo un poquito De viento Pero nada Nada Exagerado Pero nada chicos Ya nos estamos viendo Dentro de un ratito Vamos a poner A hacer mis cosas No veo Un ratito Chicos ¿Cómo están? Buenas tardes Por aquí Como pueden ver Estoy en la calle Por aquí anda mi hijito Dari Que llegó temprano El día de la escuela ¿Por qué saliste temprano Mi hijito? ¿Nos falta un profesor? ¿O qué? No Que Hola El profesor Es que anda Creo que teníamos Un rato Un rato De la escuela Ajá Teníamos Una reunión Parece Oh historieta No Una reunión Yo me estaba preguntando Que de repente Era un día de estudio Pero no Era una reunión Así que por eso Salieron más temprano Pero para mí Mejor Porque así Llegó mi hijo Más temprano Y cuando Les tenía Que se me contenta Porque no estoy solita Y nada chicos Ahora estamos Yendo al supermercado Para comprar Algunas cosas Que faltan Para la casa Para el desayuno Y para ahora Para la cena Y también Voy a ir a dejar Unos paquetes Que mi esposo Ha estado vendiendo Y vamos a ir A dejarlos También a aprovechar Ahorita son como Las dos y media De la tarde Creo más o menos Y voy a aprovechar De hacer eso Y cuando llegue a casa Voy a sentar Rapidito Un ratito En la compu Subir un video Para mi otro canal Para mi canal De belleza Por si no lo conocen Se los dejo por aquí El nombre Es Glow con Glow Si pueden ir A apoyarnos Podrían ser Las agradecer Ya mucho también Y nada Eso es lo que voy a hacer Cuando llegue a casa Y también por aquí Les voy a dejar Mi Instagram De mi canal De belleza El Instagram Del canal De vlogs También Porque el canal De vlogs También tiene Mi Instagram Así que Para que me vayan Y me apoyen Por allá También se los agradecería Mucho Pero nada chicos Eso es lo que voy a estar Haciendo ahora Con mi hijito Dari Y ya Más o menos Pues como a las 3 y 50 Por ahí Me tengo que ir a recoger A las minas Pues a la guardería Que ya salen A las 4 de la tarde De la guardería Y mañana Si tengo un día Más o menos Este Como si dice Ajetreado Porque en la mañana Me tengo que levantar Tempranito A lavar la ropa Después tengo que Ir a A la No Bueno Por Zoom Tengo mis clases De Tengo información Acerca de las prácticas Porque ya las prácticas Comienzan el lunes De la semana que entra Comienzan las prácticas Entonces mañana Tengo reunión Con la profesora A la una de la tarde Y después a las 3 de la tarde Tengo otra besita Con Pedrito Ya En la logopeda Y ya pues Después ya no No hay nada Así que más Más bien voy a Quedar Voy a hablar Con mi esposo Ahora cuando llegue A la casa Si Si mañana sale Temprano O como seamos Porque Yo creo que la reunión Con la logopeda Va a durar Como una hora Y María Luisa Sale a las 4 Pero de repente Daris ¿Tú sales temprano Mañana? Ah no Daris no alcanza A recoger A ser manita Entonces voy a ver Bien cómo hago Con ¿Dónde vas? Voy a ver Cómo hago Con Con María Luisa O si no De repente Me la llevo María Luisa Conmigo A la logopeda No sé Aunque no sería Buena idea Porque se trata De que Pedrito Este concentrado Y María Luisa Lo va a desconcentrar Bueno Esperemos en Dios Que mi esposo Pueda salir Antes O si no De iré Mañana En la guardería Si me la dejan Que se quede Como una media horita Más Ahí en la En la guardería Que no pasa nada Cuando uno dice Si ellos Entienden Pues algunas veces Pasan Pero nada Chicos Ya nos vemos Dentro de un ratito Y vamos a ir Al super ahora Chicos Ya llegamos Al super Ya Ahora me voy a sentar Aquí un ratito En la esquina De mi esposo A hacer Lo último Que me falta Para mi Para mi video Para subir mi video A mi canal De belleza Y después Ya me pongo A cocinar Chicos No sé Si me puedo Ver bien Por ahí Bueno Pero por aquí Ando Se volvió loca Bueno chicos Por aquí estoy Entonces voy a hacer Eso Voy a evitar Como se dice La miniatura Para mi canal De belleza Voy a hacer Eso Ahora en la noche También Tengo que hacer Tarea Pero como yo estoy Haciendo toda la mañana Tarea No quiero hacer Más tarea Porque si no Pues La mente Se Se sobrecarga Pues Tarea Así que ahorita Pues voy a hacer Eso Rapidito Lo de Lo de la miniatura Para mi canal De belleza Y nada Chicos Ya me estamos Viendo un ratito Voy a estar Haciendo el día De hoy Solamente Una pasta Con Este Pasa Bolognesa Creo que se dice Eso es lo que voy a estar Haciendo ahora Y Para mi familia Y para mi Voy a estar Haciéndome Un caldito Así con Puras verduras Pero sin pasta Ni nada Porque entre semana Yo pues no como Pasta Ni arroz Ni nada A veces Cosas Que no van Inmediata Pues chicos Y nada Ya nos estamos Viendo un ratito Chicos Chicos Como están Buenos días Bienvenidos a un nuevo día Bienvenidos a un nuevo vlog El día de hoy Es día miércoles Y como pueden ver Aquí está Pedrito y María Luisa Tomando desayuno Yo voy a tomar Desayuno después Pero les quería Saludar Temprano Miren chicos Afuera está Oscuro No se ve Absolutamente Nada Está ahí Ay Pedro Cuidame Está ahí en la ventana No les doy la cara Porque ahorita me estoy Con una cara de espanto Pero bueno Son como las Un cuarto por las siete De la mañana Los chicos se levantaron Súper temprano El día de hoy Pedro sobre todo Pero bueno Igual no pasa nada Porque tengo que ir A la lavandería Hoy día temprano A la barroca Y No pasa nada Que se haya levantado Temprano Pero bueno chicos Bienvenidos a un nuevo día Bienvenidos a un nuevo vlog Gracias por estar aquí Que ya nos bendiga Y nos estamos viendo En un ratito Pedro, María Luisa Digan hola 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 María Luisa Pedro hola Chicos ¿Cómo están? Buenas tardes ¿Qué hora son amor? Como las once ¿No? Todavía no es ¿Qué hora es? Sí Doce Doce Bueno ya buenas tardes Hace como Una hora y media Que terminé de lavar la ropa Y está la ropa Mira Ya limpia Lo que he decidido chicos Que ahora En el invierno Voy a estar lavando En la lavandería Donde yo los he llevado Algunas veces Si ustedes han visto Porque como ahora Pues en invierno Chicos La ropa se demora Más en secar Aquí adentro de la casa Yo no tengo secadora Y muy aparte de eso A mí no me gusta secar La ropa en la secadora A menos que sean Toallas o medias Porque en sí Los Los voy a apagar la música Como no me voy a saltar El copyright A ver Espérame un rato Ya Eh ¿Qué les estaba diciendo? Ah A mí no me gusta secar La ropa En la secadora Solamente las sábanas Eh Las toallas Y las medias Porque después Lo demás no me gusta secar Porque se mal logra Con 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 el calor De la secadora Se mal logra la ropa Y a mí no me gusta chicos A pesar que puede ser Que yo tengo Tenga ropa pues Que no es Este Como si no es muy cara Y es ropa así pues Baratita Eh Como se llama Yo igual la cuido A mí Yo tengo ropa Que he tenido Pero años 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 Y está como nueva Porque yo cuido Bastante mi ropa Y La ropa de mis hijos También Entonces Este Eso chicos Entonces Eso es lo que voy a hacer Y todo el Invierno Voy a secar Voy a lavar ropa Allá En la lavandería Y si es que ya por Aobet Pues tengo emergencia Pues la voy mi lavadora Que tengo aquí Pero vamos a ver chicos A las finales Yo creo que Que por comodidad Voy a estar vendiendo La lavadora No sé Por ratos me da ganas De venderla Y por ratos no Porque después digo Cuando me ponga a trabajar O cuando comience Con mis prácticas Todo se me va a hacer Difícil Que poder ir a la lavandería Y va a ser más fácil Tener lavadora aquí Pero después digo Me encantaría tener Una fina En el baño Para que mis hijos Se puedan Bañar tranquilo Pues bañar a Pedrito Y a María Luisa Los dos De una sola Y que pues Un ratito Se relajen Antes de ella dormir Y así Me encantaría eso Pero después No se va a hacer falta La lavadora Yo he visto Como en otros En otros países Uno puede tener Las lavadoras En la cocina Y aquí no se puede Aquí no se puede Bueno en el departamento Que yo vivo No se puede Porque yo recuerdo Hace años Yo vi en la casa Vi la señora Con la que yo trabajaba Cuidando a sus niños Cuando llegué A la cocina Aquí a Susana Ella tenía la lavadora En su cocina Pero aquí no se puede Así que No puedo hacer nada Y bueno Eso Así que así Voy a estar haciendo ahora Mientras pueda Pues voy a lavar En la lavandería Y cuando tenga La emergencia Lavo aquí En mi casa Y nada chicos Les quería contar eso Ahora más o menos Con una hora y media Tengo una reunión Por Zoom Con mi profesora Porque nos va a estar Dando toda la información Acerca de las prácticas Porque ya empiezo el lunes Mis prácticas chicos Empiezo el lunes Entonces nos va a dar Toda la información Después ya que me tenga Mi información con ella Me voy a comunicar Con la que va a hacer La que va a llevar Pues todo Mi proceso En la escuela Donde voy a Hacer mi práctica En la guardería Donde voy a hacer mi práctica Me voy a comunicar Con ella Para saber pues Más detalles Para el lunes Que empiezo Y después de eso También tengo que El día a las 3 de la tarde Tengo cita Con el logopeda Para Federito Para ver como Está avanzando Y todo eso Y de ahí Ya me vengo a la casa Chicos estoy súper cansado Porque hoy Pedrito se levantó Súper temprano Pero es porque Mi hijo se levanta Súper temprano Mi hijito Darí Es súper responsable Le gusta levantarse Y le gusta levantarse Temprano Con calma Y todo Pero hay veces Exagera Hay veces Tiene que entrar 10 minutos más Antes de lo normal Que él entra Se despierta Como media hora Antes Igual Porque quiero hacer Súper temprano Y le digo Que te levantes A las 6 Está bien Entonces Se levantaba A las 5 y media De la mañana Y ya es demasiado Y como Pedrito Lo ha sentido Pues se ha despertado Y yo me levanto Y la cama Digo ya Porque Pedrito Viene Y se mete a la habitación De nosotros Y digo Ya vamos Para comer Para tomar desayuno Y cuando veo el reloj El celular Era así Y dije Dios mío Que tan temprano Y ahorita Me siento un poquito Cansada Pero bueno Hay que hacer las cosas No se puede hacer nada Me imagino que Pedrito Y María Luisa Se han de sentir Súper cansaditos Y seguro que Pedrito Va a hacer siesta En su escuela Porque normalmente No hace Porque como ella está grande Pero María Luisa Seguro va a dormir Bastante en la escuela Porque debe estar cansada También porque se ha levantado Súper temprano Mi esposo el día de hoy No fue a trabajar Hoy día Este Está lloviendo Entonces no fue a trabajar Y mañana sí Ya va a ir a trabajar ¿No, amor? Mañana sí trabaja Mañana va a tener Tiene una nueva ¿Ah? El viernes Mañana sí Y por el viernes Ah, ya mañana Trabaja en su cliente Normal Que siempre tiene Y el día viernes Trabaja en una nueva cliente Que le ha salido Así que está súper contento También de De eso De que Le ha salido Una nueva cliente Para mi esposo Y el viernes Voy a ir por allá Y voy a ver Qué es lo que hay que hacer Entonces en esta parte Estamos contentos Y bendecidos Que Dios le está dando Más pues Clientes ¿Verdad? Sí, así no, amor Sí, clientes Así que Aquí está mi esposo Está Está arreglando Su carrito ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No, sí Está este Le estás así Haciendo Sí, pasa que estos No me gustan Las llamas Claro Y los saco Claro, tiene ciertos detalles Así que no te gustan Y los No colecciono O sea, no colecciono básicos De Hot Wheels No me gustan los básicos Pero algún modelito Sí me gusta Y bueno Pero me gusta Le das tus detallitos Le pones tu ¿Cómo se dice? Algo personal Pues lo sacas Le sacas y le pones también ¿O solo? No, hasta le saco Bueno, sí Más adelante Les quiero poner Ruedas de goma Pero no Estos son Me gustan Pero sí Las llamas Es que ya les saqué Sí Tenía como unas Líneas Líneas A los costados solitas Tenía como unas líneas A los costados solitas Y ya los saco ya Y los saco con mi Con mi acetona Sirve igual Pero bueno Así está su Esto de mi esposo Y ahora el día viernes Vamos a hacer un pedido De vamos a comprar Más de estas cosas Para guardar sus carritos Si hay alguna persona Aquí interesada De cositas de carros Y necesita Este tipo de 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 organizadores Me dejen comentarios Y yo les puedo dejar El link En el próximo video En la cajita de información Para que lo puedan comprar Están más o menos Económicos ¿No papi? Sí Están súper buenos Chicos Porque O sea Pueden organizar Así los carritos Bien Y aparte Tienen la tapita Para que no se empolven Y ahí lo tienen Aunque mi esposo Igual le saca la tapita De vez en cuando Y lo limpias ¿No mi amor? Igual ¿No? Sí Porque igual Entra polvito Pues de todas maneras Pero con eso Se conserva mucho mejor Así que ahí está Nada chicos Ahora me voy a poner A hacer las camas Porque ya Para tener la casa limpia Después me va a tocar Hacer mi Reunión con la Con la profesora Ya les cuento Más ratito Como me fue Chicos ¿Cómo están? Buenas tardes Les cuento que estoy En camino A recoger a Pedro Porque me toca su Le toca su cita Con el agua Ahora Así que voy a recogerlo Y de ahí Me voy para allá Con él Bueno chicos Acompáñenme Chicos Ya estoy aquí Con Pedro Mira Pedro di hola Cita di hola Hola Estoy aquí Con Pedro Chicos Estamos yendo Ya para la La Cita que tiene Él en el agua Les cuento Que como Les decía En la mañana Él se levantó Súper temprano El día de hoy Y está cansado Entonces Tal que se quedaba Dormido en el tren Y lo que he hecho Es comprar Le he comprado Un chocolatito Para que tenga Pues un poco de azúcar En el cuerpo Y se despierte Chicos Porque Necesita estar despierto Para la 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 cita Pues para Hablar con la Con la especialista Así que por eso Le he comprado Un chocolatito Para que se me despierte Un poco Así que está contento Me dice Que le digo Pedro ¿Qué te chocolatísimo? Mami Más vivo Pero bueno chicos Ya vamos a llegar allá Así que acompáñenos Ya después cuando salga Les cuento Cómo me fue Sí Mira los niños ¿Qué es eso Pedro? Unos niños Pedro dice que son unos niños Eso Como pueden ver Ya está bastante Ya está empezándose a oscurecer Son las Un cuarto Para las Tres de la tarde Estamos bien con la hora Gracias a Dios Así que Bueno chicos Como les decía Son cuarto Para las Tres de la tarde Y ya está Bastante oscurito Está bastante gris El día de hoy Así que Pero no está haciendo Tanto frío Que es lo bueno No hace tanto frío El día de hoy Está bastante bien El clima Yo me tuve que retirar De la clase Que tenía Ahora porque Primero nos estuvieran Dando información Acerca de De las prácticas Lo que tenemos que hacer Los papeles que tenemos Que llenar Y todo eso Pero me tuve que Que retirar Porque pues Tengo que venir A la cita con Pedrito Así que Es que nada Igual ya estaba comenzando A dar un Durante las prácticas Chicos Disculpen que me enriegue Durante las prácticas También vamos a tener Un curso Que les dije En la mañana Cómo se llama El curso Y tenemos tarea Cada semana Tenemos que entregar Tareas Y todo eso Entonces Nos estaba dando Primero la información Acerca de las prácticas Que vamos a hacer Y justo ahora Cuando ya estaba Llegando por aquí Estaba dando ya Información Acerca de la tarea Pero tuve que salirme De la clase Pues porque ya estamos Llegando aquí con Pedrito Pero lo bueno Es que nos manda Toda la información Por mail Y también tenemos Guía de la tarea Y todo eso Pues en la página De la escuela Así que en esa parte Me quedo tranquila Aunque me hubiera gustado Estar igual Pues en la clase Para tomar apuntes Y todo eso Chicos Pero bueno Lo más importante Ahora es Pedrito Y bueno Ya estamos llegando Chicos Ya después les hablo Voy a buscar el lugar Bueno yo sé dónde queda Pero Podría ir tranquilito Con Pedrito ¿Quieres más chocolatito? Ya me amas Bueno chicos Ya nos vemos En un rato Apúrate Vamos a entrar A la casa ya Pedro ven Camina Chicos ¿Cómo están? Buenos días Miren lo oscuro Que está por aquí Son ya las 7 10 para las 7 De la mañana Y estoy caminando Hacia la escuela Hacia la guardería Hoy día me tocó Entrar a las 8 De la mañana Al trabajo Así que en eso voy En camino Gracias a Dios Los niños están Tranquilitos No han llorado Ni nada Así que en esa parte Le doy gracias A mi Señor A mi Dios De que los niños Están Han amanecido De buen humor Para la escuela Así que Que en esa parte Estoy súper tranquila Y chicos Ahora voy a dejarlos A la guardería Cuando los niños Entran a las 7 De la mañana En la guardería De mis hijos Ellos pueden tomar Desayuno Pero yo no quiero Bueno Yo les di Mejor dicho Desayuno Ya en la escuela En la casa Por si acaso Pues si es que ellos No No quieren comer En la escuela Porque como es la primera vez Que están entrando Tan temprano Entonces les di desayuno Pero igual Si ellos quieren comer algo Pues pueden comer Porque igual Les van a Les van a ofrecer El desayuno Pero nada chicos Ya me apuro Voy a apurar el paso Para no llegar tarde A mi trabajo Porque tengo que llegar Todavía a la guardería A quitarle la ropa Y todo eso Porque ahora en la mañana Están los niños adentro Después de las 7 y 45 Recién salen A jugar afuerita Pero bueno chicos Que Dios me los bendiga Nos vemos en un rato ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo están? Buenos días Bienvenidos a un nuevo día Y bienvenidos a un nuevo vlog El día de hoy es viernes Y como pueden ver Son las 8 y 50 de la mañana Chicos Y les cuento que El día de ayer Pues ya no despediré el vlog Ni nada de eso Pero les quería contar Que supuestamente No iba a trabajar El día de hoy Pero ayer en la noche Me llamaron Bueno Para contarles bien La historia Ayer cuando trabajé Me dijeron Antes de salir Las chicas Con las que trabajé Me dijeron Ah puedes trabajar mañana Y yo les dije Sí, sí puedo trabajar Pero yo no puedo entrar Antes de las 9 de la mañana Porque tengo que ir A dejar a mis niños Y eso me dicen No, no es tan temprano Es para que entres Más o menos Como en la tarde Para que Reemplaces a la chica Pues Y me digo Ah ya sí No hay problema Me llaman Y yo vengo Si es tarde No hay problema Y Como eso de las 6 y media Por ahí le digo A mi esposo Yo no creo que me llamen Así que ya me estaba relajada Estaba tranquila Y todo Dije ya mañana Voy a hacer esto Esto y esto Y como a las 8 de la noche Me llega un mensaje De la jefe Y me dice Puedes trabajar mañana De 11 y media A 4 de la tarde Y yo Ya Como que Estaba un poquito desanimada Pero Hablé con mi esposo Y le dije Si él me podía Podría recoger a los niños Porque Si yo salgo Pues a las 4 de la tarde No alcanzo a recoger a los niños Entonces Le dije a él O sea Le pregunté a él Chicos Porque El mañana empieza Un nuevo trabajo O sea Mejor dicho El día de hoy Empieza un nuevo trabajo Entonces Me dice Pucha amor Pero Es un nuevo trabajo Una nueva cliente De repente De repente cree Que me queda Hasta más tarde Y Como le voy a decir Que no Si recién estoy empezando Va a ser el primer día Y así Entonces Le digo Bueno Ya que voy a hacer Le voy a demandar Un mensaje Y le voy a decir Que solamente puedo trabajar Hasta las 3 de la tarde Y le mandé el mensaje Le dije Mira Sabes que si quiero Pero solamente puedo trabajar Hasta las 3 de la tarde Y ya mi esposo Me dice Sabes que no Mejor dile que si Puedes trabajar hasta las 4 Yo voy a hablar con la señora Apenas que llegue Y le voy a decir Que solamente puedo trabajar Hasta las 3 Porque tengo que ir a buscar A mi esposo Y así que ya Pues les mandé Como a los 5 minutos Que le había mandado Un mensaje a mi jefa Le volví a escribir Y le dije Sabes que ya lo arreglé Si puedo trabajar Hasta las 4 Así que Así fueron las cosas Ayer Ahora son las 8 y 53 Pero como les digo Antes ya dejé a Pedrito A María Luisa Los dejé a las 8 de la mañana O un poquito más A 8 y 20 por ahí Me fui al supermercado A comprar para cocinar Así que lo que voy a hacer Ahora es que voy a cocinar Voy a tratar de dejar Mi casa ordenadita Cocinar todo Para que mi esposo Venga y vea A los bebés Nada más Y me voy a apurar Porque quiero bañarme Pues maquillarme Cambiarme Hacer todas mis cosas Antes de irme Me hubiera encantado Poder ir a entrenar Pero creo que no Me va a alcanzar el tiempo Así que no voy a hacer eso Si hubiera cocinado Pues desde temprano Y todo Me hubiera podido ir a entrenar Pero ya no importa Ya mañana Le voy a preguntar A mi esposo Si me cuido un ratito A los niños Pues si me voy a entrenar Y por qué les digo eso Que les voy a preguntar A mis niños chicos Porque ambos trabajamos Ambos nos cansamos Ambos cuidamos a los niños Y todo Entonces Yo prefiero pues Consultarle Y todo Aunque va a ser solamente Una hora y todo Prefiero consultarle Porque de repente Tiene otras cosas que hacer O tiene otros planes Y así Entonces a mi me gusta Pues consultar Para no tener Malos entendidos Ni nada Así que Nosotros nos ayudamos En todo Chicos Que quede bien claro Pero siempre es bueno Pues tener una buena Comunicación entre pareja Consultarse las cosas Todo Porque ambos hacemos Ambos estamos Aportando a la casa Ambos limpiamos Ambos cuidamos A los niños Y todo Y también como El fin de semana Chicos Entonces uno está Como más cansadito Y todo así Porque ustedes saben Que mi esposo Sin problemas Se queda con mis niños Cuando yo me iba a entrenar Con mi coach Y todo Ahora ya sé Me quedo un entrenamiento Más con ella Y ya después Voy a tener una pausa Porque empiezan Mis prácticas Pero yo voy a seguir Entrenando suena Y lo que puede Entonces me gustaría Ir mañana El lunes Fui a entrenar Y solamente Una vez esta semana Pero me encantaría Ir mañana Espero en Dios poder Ya depende de eso Y también depende De mi ánimo Chicos Porque de repente Digo yo quiero ir A entrenar A la hora de la reina Pero bueno chicos Voy a hacer mis cositas rápido Porque si no se me hace tarde Ya nos estamos viendo Más ratito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!